Cadena 30, la televisión más abierta que tenemos. A casi un mes de paro en 44 escuelas del Instituto Politécnico Nacional, aún no hay conciliación con la Secretaría de Gobernación ni con la de Educación Pública. Luego de la toma simbólica de las instalaciones del Canal 11, de lo cual informamos oportunamente la mañana de ayer, ahora fue instalada una asamblea informativa organizada por alumnos del Politécnico, misma que se convirtió en un encuentro de reclamos, pues mientras algunos exigían sesión abierta a la Asamblea General, los representantes de esta nueva asamblea pidieron calma y confesaron que no había sido sencillo el trabajo. Sin embargo, señalaron que han demostrado ser un movimiento estudiantil totalmente organizado, al menos hasta ahora.